Ah, sí, pues sí, hacemos contenido para ahí, tú. Sí, así. Que sí, era, pero le dije que no. Sentía mucho desilusionarme. A ver, qué madre. ¿Tú viste? ¿Y alguien atrás? Miren, este es el tianguis que les comentaba. ¿Qué onda? ¿A qué le damos una escaneadita? Ay, sí, le digo. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Vale, vos... Ay, como tenía... ¿Cuánto que no salía? Ahora quieres pararte donde quiera. Ahora quiero chacharear. Vale. Y además extrañan las chacharitas. ¿Qué onda? ¿Cómo pueden ir? 10. Ándele. A ver qué hay aquí. Sí, ahí chequenlo joven. A ver si encuentra algo. Ándele. Ahí sí quiere meter un zum. Nada de nada Ándale, sí, joven Gracias, eh Ándale, que le vaya muy bien ¿Este muñecote, en cuánto lo tienes? Bueno, mija, ese, 30 También la que está ahí, la gordita Igual ¿Este en cuánto? Ponte en cualquiera de ahí, señorita A 10 pesitos de lujita Ah, en del hecho de su gordita Nada, que se le está bien Creo que su gorra Ah, sí le queda Sí, es ahí Y sale un pesito, ¿eh? Le voy a quitar el mamelito Para poder ver si sale un pesito Sus ojotes de lujita Sí, sí, sí Esa también era como, es vieja, ¿no? De las de antes Y que, 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 que de esa tengo una más grande Hay otra de esa, pero más grande Nada más que hoy no la traje Pero ya, primero el paquete de la traigo Mira, va a estar muy cortada De donde sale en América Y hay bonitas pesas, tipo, activuitas Y sí, así se va, así que así se la lleva Ya si te los llevas, sobre los dos, dame 50 Te doy 50 por los dos Sí Ahí está Y acá hay otro más chiquito Este también es, mira, está bonito Este es en ranita Y así, en patito Dejen ver si traigo mi, mi máscara Y ahorita vemos ¿Me dejas la luz? Ya, la verdad, la verdad A ver, aquí tiene, señorita Gracias, ¿eh? Gracias Vamos a ver si le queda mi, mi máscara ¿Y en cuánto sale esta? Ya está en 10 Vamos a ver Este como que siento que sí, es buen tamaño, ¿no? Oye, ¿le quedó? A ver, déjala cierta Creo, creo que esto ha sido como lo mejor que he encontrado Porque se me ven los ojos, ¿no? Ah, se llama A ver, mira No, ¿verdad? No No Aparte de eso hay otra medida más ¿Sí? A ver, ¿cuál se llama? El azulito El azulito, ¿no? A ver, me paso el azulito Solo paso Tendríamos que ajustarla bien de acá atrás Es que mira Ah, no, no, no le queda No le queda, dale, baila Este, ¿cuánto lo da? Este ya lo compré Ay, no me digas Oye, no me dice nada La deja que se emocione La voy a dejar a ver hasta donde llega Dile que cuánto te da por ella 30 Ay, no, él hubiera dicho cuánto me da Ah Ah Le iba a preguntar cuánto se lo dieron No Pero yo le iba a dar los 20 Pero está bonito Está bonito Está bonito Está bonito, Kevin Sí, sí ¿Qué? No se lo compré No se lo compré Pero no me lo voy No se lo compré No se lo compré Yo la pongo en cama No se lo compré No se preocupe ¿A qué chileas? Traigo uno también Eso, ¿eh? Para que se lo lleve también Sí, sí tenemos un canal Se llama Chachareando Ah, somos chachareando Ahí los invitamos Los invitamos para que se sientan Ah, sí, mandenle un saludo a alguien Que se entere todo el mundo que somos chachareros, ¿verdad? Sin pena, sin pena Y me ganó la hija Y me ganó Ah, no, sí Esa se la ganó Lupita Llega tarde, ¿verdad? ¿Y usted dónde se surte? Pues en cárcel En renovación Con unos señores que conozco Una pareja Que ya tengo años Me venden Y por montón Y ahora Es que por montón Le conviene Porque imagínese Si yo me dedico a comprar una pieza así No, no me la pago Por montón Por montón Y de todo sale Como sale cosas Bien bonitas Y cosas que ya no tanto, ¿verdad? Sí, ajá Y ahora sí que a la gente Pues les llama la atención Y pues hay cosas que sí les sirven Traigo cosas que luego Yo no sé ni para qué son Pero ya a otra gente sí les sirven Oye, ¿cuánto tiempo lleva Vendiendo chacharita? Yo ya llevo Como 16 años ¿16 años? Ajá ¿Y se dedica solo a esto? Sí, sí Es que antes yo vendía en Chalco Pero ya ve que ahora Estuvo de la pandemia No dejaban ponerse en el suelo Ni nada Y ahí anduvimos buscando Varios canis Y como aquí está La pobre casa que delante La de mi mamá Pues aquí ya me quedé cerca Y mire aquí Pues ya nos dejaron Y ya me quedé aquí Mientras Oye, ¿y por qué ¿Por qué decidirse a vender chacharita Y no a un trabajo convencional? Porque yo ya estuve años trabajando Estuve años trabajando En fábricas y todo Y este comercio O sea, esto Pues yo se lo corté A mi suegra Y a mis puñadas Y de ahí de ellas Aprendí todo esto Ellos me enseñaban Y sí Gracias a Dios Pues ahí va saliendo poco a poco Qué bueno Y mucha gente Pues ahora sí que también Ahorita como están las O sea, la situación Pues se van a romper Daratito, ¿no? Sí Sí, mire Cositas Sí, dígame Eso Es ADM20 ¿Y esta? Diez Y mire Ahora sí que lo traigo Todo limpiecito Para que dé otra presentación Y gracias a Dios Sí, aquí ya Llevo para un año y medio Aquí Qué bueno Sí, pero ya Yo más o menos ¿Cuál es su nombre? Virginia ¿Virginia? Ajá Ah, pues muchas gracias Muchas gracias Sí, cuando gusten Aquí yo me pongo Cada ocho días ¿Cuánto días? ¿Cuánto días? ¿Cuánto días? Pueden preguntar A ver si se anima Ya se lo dejo más barato ¿1200 la licuadora? La licuadora ¿1200? ¿Cómo ves? ¿Está chistoso? Si tuviera el cabello bien cuidado o en mejores condiciones, sí te la llevas. Casi no ves muñecas de trapito así. Y es de Mattel. Pues yo siento que por esa rareza, valdría la pena. No preguntaste ni precio. Pero yo, por lo que tú estás diciendo, puede valer la pena. Ahí va Lupita. ¿Qué cuestan tus gafas, eh? ¿Qué están las gafas? 40. 40. 40. ¿Están novesitas? ¿Están novesitas? ¿6? Sí. ¿Ya las vi? No se está te fotografiando. Pose, pose para la foto. ¿Qué pasó Lupita? 15. ¿15? Pues no sé. Ocho. Ah, que te den los ocho y ya la llevamos. No la llevamos, ¿no? Creo que no es muy común encontrar una barra de cuerpo de tela. Va a haber sido alguna edición especial o algo así, ¿no? Sí tiene, pues está maltratada, pero ¿de qué año es? Es de casi no se ve. Bueno. Pues tienes la tarea de investigarle, ¿no? Sí dice Mattel y todo el rollo. Tiene ahí un horno, ¿no? ¿Qué es ese horno, no? Horno eléctrico. Eléctrico. No, con ganas de comprar uno, pero a lo mejor un poquito más grande. Para un pollito. Bueno, sí. Tú lo utilizarías para un pollito, pero yo para resoldar tarjetas. ¡Ah, se mamó! Gráficas. Sí, eso es. Yo dije, ¿ya está pensando en equipar la cocina? La cocina. No, la verdad es que yo lo visualizo porque las tarjetas gráficas por sobrecalentamiento. Hola, ¿qué tal, mi hermano? Gracias, buen día. Gracias. Se desolda el chip que controla las tarjetas gráficas. Entonces, hay videos en internet, ¿no? Donde te enseñan cómo soldarlo con un horno, con pistolas de aire. Lo ideal es una máquina de rebaling, pero también sale bastante carito, ¿no? El procedimiento. Entonces, ahí tengo dos tarjetas que están en carácter de hazme un rebaling. Y estaría chido como aventurarse, ¿no? Ver si alguna de las técnicas que te enseñan ahí en YouTube funcionan. Entonces, precisamente por eso tengo ganas de un horno. Compras un pollito entero, lo rellenas, le pones mantequilla y lo metes allá. ¿Ahora? ¡Órale! Mira. Ah, están bien chidas. ¿Están qué? Están bien chidas. Ah, yo te entendí, están bien feas. No, están chidas, padres. ¿Qué precio tienen? Está pidiendo 300 el señor. Son de 4 y medio. Son combers. Sí, 4 y medio. ¿Qué crees? Acabas de bailar por el tamaño. ¿Por esta moneta, no? Pues no sé. Yo digo, yo no me pondría algo así. Yo creo que esa moda va más indicada hacia las mujeres. Pero... O quizá será porque a mí me gusta mucho el combers. Pues también puede ser. Me llamó la atención el cabello. ¿Pero no se le puede quitar? Ah, sí, se le puede poner a otro. Creo que la cabeza no es de ahí. No. ¿Tiene otro color? Ajá. ¿Cuál es esta? 35. 35. 10. ¿Diez? Sí. ¿Cuánto? Diez. ¿Diez? Diez, porque le... Es que le falta la manita. Ah, Eugenio, ¿qué haces aquí? Está desconchavarita. ¿Usted le dice? Sí, es desconchavista. No, yo no sé si se la montamos. ¿A otra? A otra. No, es por el cabello. Vale. ¿El zapato tonto, no? Sí, es una mochila. Es una mochilota. ¿Qué es eso, perra? Mira. ¿Qué tal? Es muy bonito, perra. Qué bueno que nos visitan de Chachareando. Sí, que venimos a dar una vueltecita para acá. Amigo, qué bueno. Sí, sí, sí. Ya tenía mucho que no vea videos tuyos. Ah, pues ahí veloz, te encargamos. Sí, ¿verdad? Porque ya es que de repente da la oportunidad de verlos y ves que no. Sí, sí. Bueno, hasta las 3 de la mañana andamos viendo tus videos. Ah, bien, bien. Sí, pues ahí nosotros seguimos generando contenido, ¿no? Sí, sí, creyéndonos. Y aunque no nos estamos yendo muy lejos, pero sí en la zona, ¿no? Sí, por lo de lo mismo. Siempre hay opciones, ¿no? Sí, le digo a mi esposa, mira, estamos disfrutando. Porque sí te seguimos, te vemos. Ah, qué bueno. Dije, mira, mi esposa está haciendo fotos. Pero la verdad, sí, es cierto, ¿no? Pero qué bueno que anden por acá. Sí, gracias, gracias. Hasta muy bonita tarde. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén. Ah, pues muchas gracias, Rubén. Éxito, un saludo. Oye, agradeces esta sombrita, ¿no? Ay, no me sigan. ¿Vienes caminando? Ay, mira, Pulquito. Y como venimos con la boca, el calor está intenso, no te deja respirar. Este es Pulquito, Pulquito. ¿Dónde? Pues se pasó el amigo con su pulque. Vamos a ver aquí qué encontramos. ¿Puedo checar esto? Sí. Bye, girls. Ahí ven. ¿Este qué cuesta? 30 pesos. ¿Cuánto? 30. ¿30? Es como bronce en los piquines. Sí. ¿Cuánto es tu teléfono? Todo es esto. Esa está bonita. ¿Sí, verdad? Sí, la verdad está muy bonita. Y este está en piedra. Y este está accesible. Lo hizo Bayer, no sé. Ajá. Está bonito, ¿no? Está bonito. ¿Que nos lo llevamos? Sí, llévatelo. Sí, necesitamos una mochila. ¿Cómo? Una bolsa. Una bolsa. Grandota, pero cool. ¿Grandota, cool? Ah, ¿es grandota, cool? No, hombre. Para las chachoras y de hechos ahí. De 20 pesos. Ahí está, por la grandota, cool. No, sabe que le faltan las piezas de aquí arriba. Pero sí sirve el uncierro. Para que me lleven mis cosas. Estoy viendo que, oyecita, es que sirvió, ¿eh? Ahí está. Ya saliste de problemas. Ah, sí le entra. Está comelona, ¿eh? Échame, esta también la voy a echar aquí. Está comelona la bolsita, ¿eh? Vámonos. Ahora sí puedes, mira. Ya, enroja. No que vienes cargando una cosa, vienes cargando otra y va a ser cómodo. Encontramos algo y tenemos dudas, ¿no? ¿Por qué dice? Matel Inc. 1968. Indonesia. Y aquí la cabeza. Tiene una fecha que dice 1991, Matel Inc. Entonces, ¿será una reedición? ¿O no es la cabeza? ¿O qué pasó ahí? Tienen que haber cambiado la cabeza. Y también los pies, ¿o cómo ves? No, los pies sí son de aquí. ¿Sí? Sí, porque los pies coinciden con los brazos. ¿Qué cuesta este? 40 pesos. 40 pesos. Está raro, ¿no? Ajá. Oye, ¿sí este quién es? ¿Es Ken? Pues yo digo que es el Ken, ¿no? Porque, o sea, su imagen es muy de Estados Unidos, ¿no? Pero creo que no es el Ken, ¿sí? ¿Es el Ken que te reconoce? ¿Te recuerdas? No, no, el otro es diferente. Es diferente, ¿verdad? Ajá. Bueno, a ver, y los que le saben a las muñecas, pues que nos expliquen, ¿no? ¿Por qué pasa eso, no? Gracias, amigo, ¿eh? Hasta luego. Te sienten muy alternados. Es porque ya hemos encontrado varios, o las mismas Barbies, que el cuerpo viene con una fecha y la cabeza. Con otra. Ahí viene con otra. Sí. La verdad es que está chido el tianguis, ¿eh? O sea, sí está chido. Miren, aquí hay una máscara. De lucha libre. ¿Quiénes serán estos? ¿Esta máscara de quién es? A ver, a todos los que le saben de lucha libre. A ver, ahí está. ¿Todos los conocedores de lucha libre? Ayúdenos ahí. Esa máscara de quién es. Miren, aquí hay una torna mesa. Filip. ¿Qué tal estás? A la banda que le gusta andar con botas vaqueras, las piporras dicen por ahí. Vio acá atrás un casquito, me dio un precio de 150 y le caminé y ahorita de regreso ya me gritó. Sí, hermanos, sí, hermanos. No checaven el casco, me voy a acercar, me lo voy a medir, a ver si me queda y todo. Y ya veremos, ¿no? ¿A quién, jefe? ¿A quién es eso? Ah, ya me lo está dando de a 15. ¿De a 15? Ya me lo está dando. No, lo desacajes. Yo dije, ay. No, ya le bajó a 15. Yo dije, ah, va, sí me lo llevo. Yo voy a pasar, voy a pasar. ¿Cuánto de la día? 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 ¡Nuevecitas! ¡Gracias, mi jefe! ¡A ver! No me animé, no me animé. No, no hay problema, que necesito. ¿Cuánto de la día? Buenas para la foto, ¿eh? Ah, qué bonito. ¿El muñeco ese no lo quiere? ¿Me lo siento para mí? Es lo que me olvidan. Ahí están bonitas. No, pues acá es mi bien. De hecho, las que me hicieron, las que me quedaron en los 250. Están buenísimos estas. No, 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 no. Están perras, ¿no? Están perras. ¿Cómo se siente por dentro? Están como... Van a estar igual que las que traen. No, están mejores esas que... Están sufrientes, ¿no? ¿Eh? Va a estar filmando, ¿verdad? Tenemos un canario. Dice, ¿para qué es? Tenemos un canario aquí. Ah, ya. Sí, estos los vamos a llevar. Están chivas, están cómodas, y están nuevas, están enterotas. Se van. Está contento y eso está súper, súper cool. Ver al Dani ahí. Como niño... Como un niño... Como un niño, pues yo te lo... No, a mí le estaba dando sus botitas en su vestida. Es que siempre es mejor, ¿no? Es... Sé que estas son re incómodas. ¿Eh? Me gustaban más estas. Pero... 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 Vamos, vamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de un artista que un día en una declaración causó mucha polémica? Porque decía que las mujeres mexicanas tenían bigote? O estaban bigotonas. ¿Qué cuesta este? Cuarenta. Tanto que hasta se puso de moda, ¿no? Traer mostacho. Se hacían un tatuaje aquí en forma de mostacho, ¿no? Mira, trae la fallita y todo. ¿Y si te lo pongo, tía amor? No. ¿Qué? A ver cómo te ves, ¿no? No, machi. ¿Cómo crees? ¿Sí o no? Si me gusta, ¿cómo te ves? No. Lo compro. Es que mira, la que se lo tiene que poner es la vendedora. Porque ella es la que tiene que vender su producto. ¿Cómo ves? Es que yo no necesito, mira. ¿No? Yo no necesito. Pero ella, bueno, ella es la que tiene que decir. A ver, amigo, yo... Pruébamelo para que veas cómo se ve. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, acércate bien allá para que vea. Ahora, a ver. Hoy sí cambias, ¿eh? Sí cambias, ¿eh? Sí cambias, ¿eh? Sí. Está bien definida, ¿no? Así se me debería de hacer el bigote. ¿Por qué no se me hace así? Eso sí, pero está bonito. Qué bonito. ¿Te lo vas a poner tú? ¿Cómo lo voy a poner? Mira, lo compro, te lo regalo. Y la idea es que en una en vivo, lo uses. Todo en vivo. Todo en vivo, ¿qué? Todo en vivo, ¿qué? Que es solar. Y, ¿qué programa está rullo aquí? ¿Qué programa está rullo aquí? Se llama programa Chachareando, así. Así. Dile adiós Hasta luego Entonces como ves Todo un en vivo Si te lo pones y tu ahí como si nada Ok Va a ser un reto, 30 pesitos Ahí está, ahí está Este lo estoy comprando para que En algún en vivo No me ching En el en vivo que viene te vas a poner bigote En son de protesta No, es neta Eso ya pasó hace muchos años Pero me acordé, vi el bigote y dije Muchas gracias Hasta luego Va a estar chido Cómo creen que se ve a Lupita Con bigote Es el mendigo Ya, caminale Vámonos Esta chachadilla valió la pena Pues continuamos nuestro camino Venimos con el eje 5, sur Vamos rumbo a Escuadrón 201 Para Ir por el encargo Tengo confianza en que lo vamos a encontrar No sé, algo me dice que sí lo vamos a encontrar En la moto es súper práctico moverte Sí, sí, sí Sí, con la motocicleta de volada Pin, pan, pon y pan, pan, pan Ya llegando allá Es un tianguis donde hay bastante comida Ya estando allá Nos van a echar un taquito Vamos a comer algo Porque ya hace hambre Ya hace hambre En la pela treats 3, 2, 2, 2と 5, 3, 2, 2 5, 10, lat